Música Desde Carlos Paz seguimos metidos en lo que es la temporada teatral porque todavía no termina y nosotros la vamos a acompañar hasta el final estuvimos hablando con Marcelo Josette Flor que es un humorista que la viene rompiendo temporada tras temporada y este año está protagonizando Josette y la risa prometida en el Teatro del Sol 3 así que nos contó cómo vive esta nueva temporada en Villa Carlos Paz Estamos en Wake Up TV de verano y nos metemos nuevamente en el rubro teatral y estamos acá con el señor Marcelo Josette Marce, ¿cómo estás? Placer Gastón de saludarte, de estar en este lindo programa y bueno, muy contento de estar haciendo esta temporada Bueno, justamente por eso te iba a preguntar ¿Cómo viene? Ya pasó una primera etapa de la temporada ¿Cómo venís transitando esta temporada acá en la Sala 3 del Teatro del Sol con Josette y la risa prometida? Muy bien, mira, el producto está bárbaro yo creo que lo apoyan las nominaciones que tuvimos en los premios Vox como mejor varieté que ahí lo ganó Mahatma o sea que para nosotros fue un orgullo perder con Mahatma o con bien argentino o el mago Manuel y Willy que estaban también pero digamos, son grandes producciones y que no hayan puesto a la par de ellos es para nosotros meritorio y ahora en Los Carlos como yo humorístico busco de traer algo que sea diferente a lo que habitualmente hice que mantenga la esencia y el estilo y realmente tratar de sorprender al público y lo logramos, que eso está bueno ¡Bienvenidos con ganas de divertirse! ¿Nos van a pasarla bien? ¡Sí! Si me gusta, qué linda energía que viene la platea Eligieron el lugar indicado Josette y la risa prometida Acá estamos, empuje la risa prometida Córdoba tiene la risa prometida porque el tipo común de Córdoba tiene un sentido de humor muy especial Hablaban dos negros de Córdoba y dice el otro, viste que aumentan las tasas, aumentan las tasas y bueno, dice el otro, compremos pocillo dice el humor de Córdoba y está el vago clavándose un Fernando 12 en mediría sentado arriba una batería vieja la escenografía, el rancho y los suyos bien altos pasó y dice, chinero, ¿qué está ahí haciendo? y si no, estoy acá esperando que me vengan a cortar el pasto si, si ayer me cortó la luz, el teléfono, el gas estoy esperando que me corten el pasto el aplauso para el humor de Córdoba eso es tener sentido del humor en el humor hoy en día que vos tenés te mandan mil whatsapp con chistes tenés el acceso a YouTube donde podés ver a cualquiera y mil, incluso a uno mismo y te pueden ver y que todavía siga sorprendiendo a la gente realmente habla de que bueno que nosotros siempre le estamos buscando esa vuelta de tuerca para que el show tenga eso, tenga ese contenido acompañado con Gustavo Bulayman Mago de Córdoba, Valeria Sánchez Javier Girado, Claudio Amarachi que son los compañeros de teatro independiente desde siempre con quien compartimos los sketchs Pamela Lucero que es bailarina somos todos cordobeses hay de Córdoba capital, Valeria Sánchez y el Mago el resto somos del interior, Cruz Alta, Jovita y la participación de mi viejo El Pichón que la verdad que la está rompiendo prueba sonido todos los días ensaya, renueva su cuadro que está muy lindo con Valeria donde después me presentan para que yo cantara el cuadro de tango nos vamos a contar mucho más pero impecable impecable y le da un tono al show que yo nunca le había dado a mis espectáculos siempre a boom para arriba pero el show al final tiene esa cuestión y cuando yo cuento la anécdota de por qué está mi papá en el escenario y el mensaje que hay detrás de eso que no hay que perderlo que siempre se puede que no importa la edad que hay que darle para adelante y nosotros justamente el otro día lo escuchaba a Nito en los premios Vox pero esto yo siempre lo charlo con nuestros compañeros nosotros somos premiados por la vida por hacer lo que nos gusta lo lamento no, simplemente déjame pasar no, no van a pasar entonces respondeme vos a ver viste esas chichices que están en las esquinas con una carterita de tela se acerca un señor un tal Delfino Cañá de Gómez con una bolsita de manada de oro y se va de la marito decime qué puede ser fácil, prostituta no, no, deme detalles su hermana, su señor bueno y lo que está bueno Marce es lo que decía me quedé pensando en esto de que la gente tiene acceso a todo tipo de humor a través de la tele de las redes sociales sobre todo pero está bueno que no se pierda el hábito de la cultura de ir al teatro que sea esa comunión entre ustedes los artistas y el público que es única que es una sola vez en este momento acá y todos los días todas las noches es distinto es distinto y la energía es distinta tanto la nuestra como la del público y además lo que vos decís que no se debe perder que es cuando la cuestión pasa por lo cultural o una obra que puede llegarle al público de otra manera en este caso que son shows donde rompemos la cuarta pared de entrada y donde tratamos pura y exclusivamente que el público se divierta y tratar de movilizarlo constantemente estamos constantemente tirándole línea al público y como decimos no nos reímos de la gente sino con la gente y eso pasa vos lo has visto bueno Marcia entonces aprovechá por favor para invitar a toda la gente como puede hacer para comprar entradas y en donde te presentar y a toda la gata acá estamos en el Teatro del Sol 3 en Carlos Paz de martes a domingos estamos hasta fines de febrero Josette y la risa prometida saludamos a la gente de Río Tercero gente muy querida tengo muchos familiares mi suegra vivía en Río Tercero ahora la tenemos en Cruz Alta la Telma a gente de Río Cuarto saludos que siempre andamos por el Teatro Opus y voy a estar en el Festival Opus que está Luciano Pérez el 23 de febrero voy a estar a agenda que voy a hacer la conducción del festival así que ahí vamos a estar y bueno los que vengan a Carlos Paz van a ver la marquesina ahí está mi cara está Josette y la risa prometida y vienen a la obletría sacan sacan la entrada y bueno por auto entrada también puede sacar la entrada y nos vienen a ver y la van a pasar muy lindo y es el único espectáculo no me canso de decirlo que si no te gusta te devuelvo al entorno la entrada no no la plata no la entrada te damos el papelito y te vas espectacular esto fue todo entonces Josette y la risa prometida en Wake Up Team la monja tenía hipo fue al médico el médico en la revista seguía con hijo la monja el médico y hermano le hace la ecografía le hace la ecografía la monja seguía con hipo el médico y dice hermano usted está embarazada imagínate el susto de la monja se fue al convento la madre superior lo llama rápidamente el doctor doctor ¿qué pasa madre? ¿cómo? ¿qué pasa? ¿qué le dijo la hermana? dice bueno la hermana tenía hipo no se le pasaba yo le dije que estaba embarazada le di un susto ¿se le pasó o no se le pasó el hipo? dice sí a la hermana se le pasó el hipo pero el padre Juan se ha tirado del campanario ahí está arriba con ese aplauso gracias por acompañarnos